Por mi madre, guitarrero Por mi madre, guitarrero Por mi madre, campesino Yo soy un hueso centrino Néstor Nieto de cantor y arriero En este verso sincero y sin maligno además Me presento con afán Y en tan solo dos vocablos Yo me llamo José Pablo Mi apellido es Catalán Mi nombre es José Pablo no Catalán Vengo de San Fernando, ya soy nacido Pero actualmente vivo en Valparaíso Desde el año 2005 Me fui a estudiar a Valparaíso y me quedé allá Soy profesor de música Y ahora vengo a San Nicolás como payador Invitado por el payador Antonio Contreras, el torito Así que estoy súper contento ya En este ratito que he estado acá He conocido cultores naturales Que son los que hace falta rescatar Porque la denominación de cultores Es muy complicado De repente los cultores saben y dominan un arte Que es por ejemplo bailar cueca Y ellos no lo toman como Ellos no sienten la importancia que realmente tienen La importancia se nos damos los que estamos afuera Así que estas distancias para hacer este tipo de arte Para darlo a conocer son súper importantes Súper importantes, súper valiosas Bueno, yo partí como cantor de chico Como se puede decir Mi mamá me enseñó a tocar guitarra Con los diez años Y de ahí no paramos más Fui descubriendo cosas en el camino Mi abuelo era cantor a los divinos Tocaba guitarra transpuesta Y yo de chiquitito empecé a A descubrir ese tipo de definación Descubrí otras más Y el canto a los poetas Que es lo que desarrollo ahora Lo conocí, bueno, también de chico Por mi abuelo Y en el camino fui conociendo payadores Entre ellos León Sánchez Moya de Rancagua Que fue el que me guió Por el camino de la décima La décima improvisada también Y él me fue abriendo caminos Y de ahí ya Fue cosa de tiempo Y empezaron a invitarme Así que de hartos lados Así que Ese ha sido como mi recorrido En este poco tiempo Tengo 27 años recién Así que Estoy súper contento De que esta distancia Se siga andando Y que me sigan invitando Yo a donde me llamen Vamos a estar entregando lo que sabemos Así que Cuenten conmigo para eso Muy buenas noches Muy buenas noches señores Muy buenas noches señores Muy buenas noches señores Y damas que escucharán Oye Oye El guaso catalán Oveaje a los cultores Para ellos Para ellos son mejores Por ganarte el andrillo Vamos a ver pues chiquillos A ver quién da más valor Porque llegó el tomador Porque llegó el tomador Porque llegó el tomador Quiero para estos podrillos Voy a entregarme Voy a entregar mi matiz Voy a entregar mi matiz Para darle un buen alineo Porque al que importan los niños Hace grande al país E improvisaré en un tris Con este verso salas Porque ahora junta paz De ver cómo aquí se centra Y mi querida se encuentra La plaza de San Nicolás Vamos a seguir entonces con lo que es Las pasadas de la valla De la improvisación Y vamos a hacer algo que se llama El banquillo ¿Ya? El banquillo trata de simular un Un poco lo que eran los fusilamientos Antiguamente cuando el acusado se le sentaba En el banquillo y se le dimutaba Ahora no va a matar a nadie No va a matar a ninguno Pero la idea es que un payador Sea sentado en el banquillo Y fusilado pero a pregunta ¿Ya? ¿Ya? Y el payador elegido A cada pregunta tiene que responder Con una cuartera ¿Ya? Entonces lo que hago hacer Vamos a elegir un payador ¿Ya? Para que sea Fusilado a pregunta ¿Cuál de? Contéstame payador Contéstame payador Contéstame payador Le fue mal a la hamburgia Le fue mal a la hamburgia A la roja porfana Y perdieron el partido porque dejaron ganas Como usted es un profesor Como usted es un profesor Quiero respuestas brillantes Díganme qué opinión tiene El padre de los estudiantes Reclaman por sus derechos Contra absurdos padeceres Mas no deben olvidar Quieren cumplir deberes Como usted recontra macho Como usted recontra macho Y se las da de soltero ¿Cuándo va a ser el amor? ¿Qué es lo que toca primero? La respuesta no la sé La respuesta no la sé Digo en el que o mi habitación No va a ser el primer toro Que está como los hijos Le fue mal a la hamburgia No va a ser el primer toro Déjale Me armó una caja De una hueca ¿Qué pasa en mi publicación? Gracias ¡Arj� a las palmas! Ay, 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 esta fue Apasionada Ay, 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 para bailar con valor Ay, 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 para bailar con valor Ay, 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 esta fue La más sentida Ay, 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 en la cuesta del amor Ay, 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 en la cuesta La más sentida Ay, 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 al cantar una cuesta Me voy bailando Mientras ella baila enamorándose Ay, 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 mientras ella baila enamorándose Ay, 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 enamorándose Mi alma se alegra Cuando me doy mi amor Para mi negra Tierra de allá Para hacer el amor Es pañador Amor Amor Continuo amores Con actos Cuarenta canciones Colgando en el pato Canciones amarillos Canciones rosados Me gustan las niñas Amor 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 El palcantesino en la villa, ay, ay, ay Ay, ay, el palcantesino en la villa, ay, ay, ay Ay, ay, el poder de zarandeo Ay, 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 sale la cabrosa tía, ay, ay, ay Ay, 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 empezaron las fernillas, ay, ay, ay A mí me gusta mucho y eso me excita Porque el griego es el vino, pero no aguita, ay, ay, ay Porque el griego es el vino, pero no aguita, ay, ay, ay Y eso me excita en ti, después del callo Va tomando una chica, yo con los brazos, ay, ay, ay Yo como en una gorra, chica con gorra Brindo, dijo un vacadeo por mi atención incesante Porque soy fiel y constante de nada, me regoleo Me preocupo sin rodeo de lo que ella me encargó Y al instante salgo y lloro más de lo que se puede Y si ahora estoy con ustedes es porque ella ganó No, 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 no No, 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 no Gracias.